Las borras, los aplausos y la música guapachosa son una constante de los recorridos de Chucho Pol, el candidato a lo que los ciudadanos se han comprometido a apoyar con su voto para lograr juntos rescatar Cancún. Crece la confianza de los ciudadanos con el candidato a Chucho Pol, ya que conoce las problemáticas y es cancunense. Porque Chucho Pol es una persona honesta y es un político congruente con sus principios. Es mi gallo y porque va a rescatar Cancún y tengo fe en él, que todo va a salir bien. Porque es el que va a ganar, es bueno y pues él las está apoyando en todo ahorita. Pues por todas las buenas propuestas que trae, yo pienso que rescatemos Cancún con Chucho Pol, apoyándolo con nuestro voto como ciudadanos, porque él va a hacer el cambio. Chucho Pol es un lindo candidato. Es un buen candidato. ¡Qué se ve, se siente, Chucho está presente! ¡Bravo Chucho! ¡Que soy amigo de Chucho! ¡Que soy! ¡Que no amigo de Chucho! ¡Bravo Chucho! Por primera, porque es mi amigo, no de ahorita, de años. Y eso es lo que estamos apoyando, amistad, honestidad y sobre todo siempre hemos tenido el apoyo, aunque no haya sido más que un amigo. ¡Con el siente! ¡Con el siente! ¡Chucho está presente! ¡Chucho está presente! ¡Allen de Chucho, caminando por las calles! Mi nombre es Gabriela Tinal, desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de visitar nuestra página web www.contrapuntonoticias.com y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!